Invitamos para que toda la comunidad de Barranca Bermeja se acerque al asilo, conozca, vamos a abrir las puertas del asilo, estaban cerradas por estos dos años de pandemia, pero se pueden acercar, eso sí, con todas las normas de bioseguridad, protegiendo siempre la integridad de nuestros abuelos, para que conozcan la realidad y también puedan aportar un cariñito más a estos abuelos que tanto lo necesitan. Bueno, lo que más utilizan, así como para el cuidado de ellos, obviamente es el tema de pañales, pero también requieren muchas veces ropa, chancletas, útiles de aseo, es lo que más ellos se gastan en el cuidado de su físico, pero también recibimos alimentación, todo lo que quieran donarnos, aquí lo recibimos, obviamente pues teniendo una dieta que ellos cumplen, la cuidamos para que no se vayan a enfermar, pero aquí estamos recibiendo, incluso estamos invitando a aquellos profesionales, aquellas personas que quieran donar un día de trabajo, por ejemplo, un médico, una enfermera o una persona de la cocina o un día que nos quieran arreglar el jardín, aquí estamos recibiendo porque muchas veces el personal también se cansa y esta sería una oportunidad también de decir, yo puedo brindar con mi esfuerzo, con mi trabajo para el asilo.